Préstamos de 15 millones a jubilados de ANSES. Paso a paso. El Banco Nación, seguirá entregando en agosto de 2024 un millonario préstamo, exclusivo para jubilados y pensionados que cobran sus saberes de la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES. Es un beneficio que posee la mejor financiación y tiene como monto límite los 15 millones de pesos. Suscríbete a nuestro canal para no perderte estas noticias. Este imperdible préstamo, de hasta 60 cuotas, es un beneficio único para los jubilados y pensionados que cobran sus saberes de ANSES en el Banco Nación, y son clientes de la institución. El Banco Nación confirmó que en agosto de 2024, el programa Préstamos Personales Nación Previsional BNA, seguirá disponible para sus clientes jubilados y pensionados, que reciben sus saberes de ANSES. En su sitio web, el Ente Nacional detalla que es un préstamo personal de libre destino, diseñado para personas jubiladas y pensionadas que perciban sus saberes a través de Banco Nación. Banco Nación detalló, que el monto máximo del préstamo para los jubilados y pensionados será aquel que surja de una afectación de ingresos, en que la cuota no supere el 35% de los saberes netos, en múltiplos de 100 pesos, encuadrados dentro de los siguientes valores. Monto máximo de 15 millones de pesos, en 6 cuotas. En todos los casos, el monto mínimo será de 5 mil pesos. Para conseguir el préstamo, ingresá en tu banco, elegí la opción Préstamos, luego pulsa en Más, selecciona el préstamo de tu preferencia e indica Importe, Destino y Cuotas. Finalmente validar los datos. Para casi todos los casos, se aplicará Sistema Francés, con cuotas mensuales y consecutivas. Las cuotas se descontarán directamente de la caja de ahorros. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias.